Se da el puntapié inicial Bienvenidos al clásico entre el vallenita y el chancladura Transmitiendo tu shesbol con lo mejor del fútbol en la cancha ¿Escucharon eso? ¿Lo escucharon? ¡En la cancha! ¡Lo mejor en la cancha! ¡No en la banca! ¡Lo mejor en la cancha! Nosotros deberíamos estar en la cancha ¿Sí o qué Andrade? ¡De ley! Tranquilo mijín, nosotros también somos parte del equipo La banca también cuenta Y cuando hablo de lo mejor del fútbol me refiero exclusivamente a la cancha La banca no cuenta ¡Cállate! Cancha de Igex Cancha Yo estoy bien así Me pagan sin trabajar así como a congresista Pero pasa más chévere, explícate Veo el partido gratis Salgo en la foto del equipo Cuando le graban al director técnico Yo salgo atrás Hola ma La vida es bella ¡No, monstruo! ¡No! ¡De eso no se trata! ¿Sí o qué Andrade? ¡De ley! Si no salimos a la cancha vamos a pasar de por vida en la banca ¡Igual que el Paz Niña! No toda la vida estuve en la banca, muchachos Una vez salte a la cancha a jugar Mi abuelo me contó de ese partido pero te metieron en el minuto 92 y para quemar tiempo Fueron los 30 segundos más hermosos de toda mi vida ¡Qué golazo! Tú eras el arquero y te hicieron el gol a ti Da igual ¡Qué golazo! ¡Es que ustedes me entienden! ¡Yo no puedo pasar aquí solo calentando a la banca! ¡Sí o qué Andrade! ¡De ley! ¡Yo estoy aquí para vivir el fútbol y que mi gente lo viva conmigo! ¡Si no para qué mis estampar estas camisetas! ¡Y esto! ¡Y si acaso meto un tercer gol! ¡Y además ya tengo ensayada la celebración de ese gol! La banca me va llenita calienta de una manera ridículamente particular pero calienta Pero difícil que me casara ¿Por qué? ¿Por qué no has venido a los últimos tres entrenamientos? ¡Claro! Pues no ves que estoy ensayando la celebración Además le prometí a mi viejo que menos de dos años iba a triunfar en esto Porque si no ¿Si no qué? Tendría que estudiar Administración de Empresas Igual paga Y se anuncia un cambio señores Un cambio en el equipo del Vallenita Sale el número 11 por el número... ¡Veinte! 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 ¡Venta al carajo! ¡Ayer ahora! ¡Mi mierda! ¡Y siete! ¡Veintisiete! ¿Qué? 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 ¡De ley! ¡Vamos equipo! ¡Wiii! ¡Pero cómo carajos esperan que Valdez haga algo así! Y entra Valdez recibiendo el balón de primera Rueda Valdez por el costado Se saca uno, se saca dos Se saca cuatro señores Levanta con un arco en el balón Y... ¡Bon! ¡De chilena! ¡La metió Valdez! ¡Qué golazo! ¡Golazo! A este paso no voy a entrar nunca a la cancha Y se viene otro cambio en el Vallenita Para reforzar la media ¡Qué sorpresa señores! ¡El número veinte! ¡Hidrobo! ¡Entra a la cancha! Y para los que no saben quién es No se sientan ignorantes ¡Yo tampoco sé! ¡No se sientan ignorantes! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Y se terminó el partido señores! ¡Fin del clásico! ¡Tépico! ¡Si o no, que es hermoso, ah! ¡Gracias!